Bueno, aquí están algunas de las fechas a guardar en la memoria para que ustedes la mantengan. El sorteo, bueno, la más importante, ahí se empieza a definir todo, será este 26 de agosto y lo tendremos en estas frecuencias a las 11.50 de la mañana. Los octavos, el 15, 16, 22 y 23 de febrero. Los cuartos, 5 y 6, 12 y 13 de abril, las vueltas. Las semis, 26 y 27 de abril, 3 y 4, las vueltas de mayo. Y la final, el 28 de mayo. Y la primera fase, así para que se las aprenda rápidamente, bueno, tendremos en septiembre, tendremos en octubre, tendremos en noviembre y tendremos, por supuesto, en diciembre una fecha. Aquí está, finalmente, Diego, cómo se van a componer los bombos. En el bombo 1, yo le llamo el bombo de los aplicados. De los que ganaron algo, ¿no? El Chelsea, la Champions, el Villarreal, la Europa League, las ligas, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, el Inter, el Lille y el Sporting. Los aplicados, ¿estamos? Los aplicados porque están los campeones, digamos. Los campeones. Los campeones. Acá están los que no fueron campeones, pero por algún momento, algún despistado va a pensar, no, acá era el 1, ¿no? Este no es el bombo 1 porque tenés al Real Madrid, Barcelona, Juventus, United, el Paris Saint-Germain, Liverpool, Sevilla y Dortmund. Los aplicados y aquí están los populares. Y algunos candidatos. Aquí están los populares y los favoritos. Los favoritos de la gente, ¿estamos? Sí, sí. Pero te voy a decir algo, ¿eh? Repasamos el bombo 3 en donde había ciertas dudas por ver si clasificaba Mónaco, si clasificaba Shakhtar. Lo repasamos, Porto, Ajax, Leipzig, Atalanta, Zenit, Benfica, Salzburg y el Shakhtar. Y el bombo 4, Diego, John Boyce. Sí, Malmo, el Dinamo Kiev, el Sheriff, el debutante, el Brujas, el Milan, que después de mucho tiempo está en la UEFA Champions League, el Wolfsburg y el Besiktas. Para también mencionarlo, aunque será difícil que ocurra, si me acompaña la cámara, aquí, el Zenit tiene la chance de jugar la final de Champions de local. Gracias por ver el video.